María Florencia Espíndola, de Corrientes Exporta, una nueva experiencia en Caminos y Sabores. Así es, estamos participando de esta novena edición de Caminos y Sabores, en esta oportunidad en dos espacios que patrocina la provincia de Corrientes. Por un lado, en el camino del turismo, estamos promocionando todos los atractivos estrella, como lo son el turismo rural, el turismo de estancias, la pesca, los esteros de Liberá. Y por otro lado, también estamos promocionando los, en el camino del dulce, los dulces regionales, característicos de la provincia de Corrientes. Miel de abeja, los almíbares en mamón, zapallo, mermeladas de guayaba y mermeladas de mamón. Justamente la idea actualmente es integrar lo que tiene que ver la producción con el turismo. Así es. Nosotros lo que queremos comunicar al público en general que participa de esta feria es que no solamente puede venir a Corrientes a disfrutar de los distintos atractivos, sino también de los sabores, de nuestros sabores con payé. Justamente en la Subsecretaría de Turismo estamos entregando material de cómo lograr estas recetas tan típicas de nuestra tierra, como lo es el chipá, el enbaipú, que es una receta muy típica nuestra, que lo comemos en nuestros mediodías, en familia y, bueno, un poco difundir esta cultura de la gastronomía correntina. Cuando se va promediando la feria, ¿qué balance están haciendo? Estamos muy contentos porque realmente vemos que Corrientes es visto como una de las provincias estrellas a ser visitadas en estas vacaciones de invierno próximas. y vemos que hay un interés muy importante en nuestras producciones. El público la ve como una producción de calidad, no solo gourmet, sino en cuanto a servicios turísticos. Lo conocen a nuestros destinos, saben de la calidad del correntino y de cómo es recibido en nuestra provincia. ¿Y cuántas empresas están acompañando institucionalmente? En este momento hay tres empresas que nos están acompañando. Citral, una empresa con 40 años de experiencia en el mercado. Nos está acompañando Creaciones Reales, que, bueno, tienen, además de ofrecer miel, a partir de la miel producen una línea de cosméticas muy innovadora con apitoxina. Y también miel de abeja de Corrientes, una cooperativa apícola muy importante, una de las más importantes de nuestra provincia. Hoy con tres expositores, en el futuro uno imagina con más. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. La idea es ir sumando otros productos porque desde ya que Corrientes es muy rico en cuanto a la producción de alimentos. Y, bueno, desde la provincia se fomenta no solamente la producción de alimentos, sino también de otros productos con mayor valor agregado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.